Yo no soy político, así que no me siento a planear y hacer estrategia, levantar el dedo. Lo único que hago es decir la verdad. Creo que si uno hace lo mejor posible, Dios hace el resto. Pero tiene que ganar en algún momento. Tiene que ganar estados. Tiene que acumular delegados para poder competir y seguir. Bueno, estoy de acuerdo. Si eso ocurre, sería muy bueno. Y si no, si estoy perdiendo apoyo y finanzas, no me voy a quedar por quedarme, como hacen los políticos. Usted hoy está publicando su propuesta para reformar el sistema migratorio, que todos están de acuerdo, está roto. ¿Cuáles son los principales puntos de esta propuesta? Primero que nada, sí podemos asegurar la frontera. Tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hemos demostrado en el condado de Yuma, Arizona, donde detuvimos la actividad ilícita por 97%, poniendo una doble cerca con una carretera de asfalto entre medio. Lo otro es que habrá unas 11 y medio millones de personas aquí ya. Muchos de ellos llevan aquí toda una vida. Yo les daría una oportunidad de seis meses para inscribirse. Si quieren quedarse legalmente, tienen que inscribirse durante ese periodo. Deben tener antecedentes aceptables, desde luego. No vamos a legalizar a delincuentes, obviamente. Tienen que pagar impuestos retroactivos y una penalidad, seguir pagando impuestos y estar en un programa como trabajadores huéspedes, donde sean necesarios. Podrán renovar su estado de trabajadores huéspedes indefinidamente. ¿Se le prohibiría a esos trabajadores huéspedes buscar la residencia y la ciudadanía en un futuro? No, ellos serían como cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, pero no reciben una ventaja por haber vivido aquí cuando se trata de la ciudadanía. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!